¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos que nos dice Recoge 5 distintos tipos de armas, así que les voy a explicar cuáles son los tipos de armas y cuántos hay en total, así que vamos con el intro y les ayudo con este desafío. Bueno, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es tener armas de distinto tipo. Como ven, aquí está, recoge distintos tipos de armas y nos pide 5 tipos de armas. Los tipos de armas, para tenerlo más claro, son no la rareza, sino qué tipos de cosas. En este caso tenemos un rifle de pulsos, una escopeta y una pistola. Si nosotros tomamos un subfusil, ahí está, ya llevaremos cuatro tipos de armas distintas. Entonces, en este caso nada más nos faltaría un sniper para tener los cuatro tipos de armas, así que vamos a buscarlo para tener ese desafío completado. En este caso no tenemos sniper, pero sí tenemos una roca. Ahí está, son los cinco tipos de armas para que puedan hacer este desafío lo más, más, más sencillo posible. Les digo, hay sextos como, o sea, seis tipos que también podría ser el sniper, que me hizo falta en este caso. Pero con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante, bastante rápido para hacerlo. Vénganse para acá, amigo. Si este video te gustó, no olvides dejar tu manita arriba, compartirlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Eh, 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 eh. Venga. Chao. Bye.